Con el brillo de tus ojos El príncipe del amor Encontramos a Nico y Flora solas ¿Fue un encuentro casual? ¿Son solamente compañeros de equipo? ¿Qué opina Mayra de todo esto? Matías, más enojado y verde que el increíble Hulk ¿Se siente traicionado por la partida de Sergio? ¿Se terminó la amistad? Y prepárate, vas a bailar y cantar como nunca Lourdes y Liza, la sex bandana Hoy en... ¡Combate! Muy buenas tardes señoras y señores Cinco y media de la tarde Hoy, mitad de semana Y es un día clave para el futuro de combate Día clave, mitad de semana Tenemos un nominado verde Tenemos un nominado rojo Y todo todavía puede pasar Además, vamos a tener ritmo Hoy miércoles Sí señor, Lourdes y Liza Atentos los y las fanáticas Que ya pueden empezar el hashtag combate A escribirles a Liza y a Lourdes Yo te digo, me la sé de memoria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!